El Laboratorio de Ciencias de la Cognición y Comportamiento de la Universidad de Pisa, en Italia, en 2012 y 2018. Instituto de Rehabilitación de la Universidad de Toronto, Canadá, en 2013. Y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia, en 2017. Es para nosotros un honor tener al doctor Padilla aquí entre nosotros, darnos esta conferencia. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la amabilísima invitación. Es un placer y un gusto estar acompañándolos. Bueno, les voy a platicar un poco sobre aplicaciones de realidad virtual en realidad, sobre nuestro trabajo, aunque trataré de hablar algunas cosas sobre el desarrollo de lo que estamos haciendo y algunas cosas que me parecen interesantes relacionadas que no necesariamente son nuestras, pero que bueno, tal vez ustedes no han escuchado y pueden ser de interés. Entonces, rápido, nosotros somos un instituto que recientemente se acaba de formar, entre comillas, porque anteriormente éramos un centro, teníamos como 30 años el centro que se fundó y actualmente, pues gracias al trabajo del grupo académico que lo conformamos, pues evolucionamos a instituto, lo cual esperemos que tengamos más dinero, ¿verdad? Bueno, rápido para que lo… darles un panorama, nosotros somos un centro multidisciplinario básicamente dedicado a ciencias aplicadas, se llama así, porque manejamos varias áreas de ciencia dura, digamos, y aplicadas a tecnología, entre otras, por ejemplo, hay grupos muy fuertes en óptica, en fotofísica, en nanotecnología, ciencias de materiales, ciencias de la computación, y yo que pertenezco a un grupo, o a un departamento de instrumentación tecnológica, se llama ahora. Nosotros tenemos algunos laboratorios, bueno, hay varios laboratorios, pero hay algunos principales, por ejemplo, este es un laboratorio nacional, que tiene apoyo de CONACYT y tiene equipo para manufactura 3D y escaneo bastante interesante, impresionante, tiene recursos muy buenos, con los cuales se puede hacer bastante desarrollo, hay un laboratorio universitario de nanotecnología, uno de espectroscopía, y recientemente tendremos como 3 años, 4 años operando, se abrió una unidad de investigación conjunta en el Hospital General de México, ya, digamos, con la experiencia que teníamos en el entonces centro, con algunos académicos que teníamos el interés y líneas de investigación en ingeniería aplicada a medicina, o biomedicina, pues vimos que sería una muy buena oportunidad instalar una unidad directamente en el hospital, y entonces empezar a trabajar con problemas reales, sobre todo aquellos que puedan ser de mayor interés para el hospital y por ende por el país. Entonces, bueno, más o menos, lo integramos 3 académicos, 3 investigadores, las líneas generales son esas en las que trabajamos, fotomedicina, instrumentación biomédica y bioimaginología. Tenemos varios alumnos, eso es por parte de nosotros, por parte del hospital se contrataron 3 físicos, me parece, bueno, 3 investigadores de la área física para hacer investigación, entonces formamos una unidad en conjunto con el hospital, nosotros pero ya in situ, entonces la idea es que nosotros en el instituto hagamos desarrollo tecnológico dentro del hospital, dentro del instituto en la UNAM y luego hagamos una especie de deployment o de transferencia en el hospital, y que bueno, dentro del hospital pues se generen las principales ideas de proyectos. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que trabajamos, pues tenemos colaboraciones con reumatología, con neurología y neurocirugía, con el área de rehabilitación, cirugía vascular, etc. Esta cirugía experimental es muy interesante porque tienen un pequeño bioterio, hay pequeñas especies, hay conejos, entonces pueden hacer cosas interesantes aplicadas en el futuro, por ejemplo, a procedimientos asistidos en cirugía, por ejemplo, que tuvieran que probarse primero en tejidos vivos, pero con animales. Entonces, bueno, eso somos nosotros, nuestro coordinador es físico-teórico, pero de alguna forma lo convencieron y le gustó la idea de ser el coordinador y bueno, somos 3 académicos que vamos y venimos prácticamente todos los días. Entonces, el doctor Gutiérrez, que es especialista en óptica y ingeniería, el doctor Gassel Unger es físico, pero es experto en ciencias computacionales y física médica, y llevan un servidor que soy computólogo de formación y del área de robótica. Entonces, más o menos esas son las líneas que trabajamos, por ejemplo, el doctor trabaja en aplicaciones ópticas para detección, por ejemplo, de cáncer, a partir de estudios de fluorescencia de tejidos. El doctor Gassel Unger hace mucho sobre trabajos de, ahora que se llama esto, Big Data, Matching Learning y bastante de computación visual, Image Processing, que en un hospital es muy importante. Y yo hago trabajo de procedimiento de señales, bioseñales, cirugía asistida, y me interesa mucho trabajar en rehabilitación y en neuroingeniería, aplicando un poco mi experiencia. Entonces, bueno, lo primero que les quiero hablar, quiero grabarles y me da tiempo de tres aspectos genéricos de lo que yo visualizo, que puede ser de interés en medicina sobre realidad virtual. El primero va a ser en aplicaciones de cirugía, después espero hablar un poco sobre aspectos de rehabilitación, y finalmente en algunos aspectos ya más de, muy, ya si me da tiempo al final, pues de percepción y del área de neurociencia, pero que podría aplicarse a poblaciones de pacientes para ver capacidades sensoriales, etc. Bueno, entonces, entrando en materia, nosotros hemos estado trabajando en desarrollo de técnicas de simulación quirúrgica, específicamente para neurocirugía. Esto es un área que tendrá relativamente, ya en el mundo, digamos, ya entrando a los hospitales, pues unos 10 años, en desarrollo pues tendrá unos 20 que empezaron a desarrollarse los primeros algoritmos, y al día de hoy, pues es un área dinámica, es un área relativamente cerrada, no hay mucha gente trabajando en esta área, pero hay muchos retos de investigación, muchos de los retos que surgieron desde los inicios de esto, que fueron como por ahí del 2000, pues siguen estando prevalentes. Y entonces la idea es que, bueno, obtengamos un… este es un quirófano real, este es un neurocirujano con el que colaboramos, aquí está realizada una cirugía que se conoce como reparación de aneurismas, un aneurisma es una estructura en el cerebro que se genera en las vascularidades cerebrales por un debilitamiento de las paredes cerebrales, normalmente es lo que hemos escuchado como accidente cerebrovascular. Entonces esta técnica los cirujanos la abordan de manera microquirúrgica, están todo el tiempo en un microscopio, aquí está el paciente y están visualizando el microinstrumental y tienen que poner en esencia un clip, porque imagínense que el aneurisma es como un globito que crece en una vascularidad, que es como un tubito, entonces se puede reventar por altas presiones de corte por el flujo sanguíneo. ¿Quiénes sufren de eso? Bueno, pues es muy alta la incidencia en pacientes diabéticos, con enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y bueno, pues las cirugías de alto riesgo, esto que ustedes aquí visualizan son dos centímetros de área de trabajo que tiene él. Perdón, aquí tengo aquí… No sé por qué no pregunta, pero… Creo que tengo que poner este, pero bueno. Entonces, este tipo de presiones son muy complicados de aprender, normalmente un cirujano puede tardar hasta cuatro o cinco años de entrenamiento antes de volverse experto y pues las oportunidades de desarrollar su entrenamiento con pacientes reales son muy limitadas, y ya bueno, más aún si consideramos que este tipo de cirugías pues están relativamente bien, se aplican bien digamos en ciudades como la Ciudad de México, en hospitales grandes, pero bueno, si ya vamos a capitales como Oaxaca o hospitales generales de otras regiones, pues ya no necesariamente son tan expertos los cirujanos. Entonces, nosotros estamos trabajando y no nosotros nada más, en el mundo hay gente que está trabajando en desarrollar este tipo de instrumentos, son instrumentos bastante avanzados que combinan técnicas de computación visual, de simulación biomecánica y de robótica y áptica. En este caso este es un simulador bastante avanzado, se llama Neurotouch, la idea es que aquí el cirujano que está entrenándose, está viendo un escenario virtual, que no es sólo una gráfica, no es una animación precalculada, es una simulación en tiempo real, entonces lo que él está viendo es el tejido, opera el tejido, interactúa con el tejido, el tejido tiene una simulación de su comportamiento natural, en este caso cuando lo deformamos, cuando lo cortamos, sangra, etc. Y con las manos se está manipulando los instrumentales quirúrgicos que está visualizando, simulados a través de estas interfaces ápticas, que son robots, que les proporcionan sensación de fuerza. Entonces la idea es que el cirujano esté recibiendo una retroalimentación multimodal, tanto visual, de lo que estaría siendo la cirugía y táctilmente percibiendo el tejido, todo de manera virtual. Y esto pues le da una visión 3D similar a la del microscopio. Entonces si ustedes han visto la fórmula 1 y creen que eso es difícil, bueno estar en un quirófano, estos cirujanos están 4 horas así, con las manos a 90 grados flexionadas y no se mueven. Esos sí tienen las cumbias y todo de fondo, pero no se mueven. ¿Ahora cómo avanza esto? Perdón, eso no sé por qué. Entonces, ¿no la desatrabó? ¿Será con este? Bueno, estos son otros ejemplos, creo que es esto. Tal vez ustedes han escuchado o han visto este tipo de simuladores, estos son ya maniquíes robotizados, tienen sensores con los cuales activan ciertas funciones vitales simuladas de los, provenientes de los pacientes y permiten pues entrenar ciertas destrezas. Este es otro ejemplo, es un craniótomo, una craniotomía es prácticamente hacer la apertura craneal del cerebro con un craniótomo que es una especie de taladro, antes de llegar a hacer el abordaje propiamente dentro del cerebro. Entonces, como una fase previa de cualquier tipo de… no sé qué está pasando ahora, perdónenme. Disculpen, voy a tener que ir más rápido de lo que pensaba, pero no sé qué pasó. No sé qué está pasando. Como que se perdió la comunicación con él. Bueno, en fin, sigo contando la idea en lo que va agarrando. Entonces, con este tipo de sistemas, los cirujanos podrían, digamos, entrenarse con diferentes escenarios, pero de manera segura. Algo importante que tiene que aprender, por ejemplo, es a coordinar los brazos, por ejemplo, eso es muy importante. Por ejemplo, el aneurisma puede ocurrir de un lado del cerebro, del otro lado del cerebro, entonces el cirujano tiene que ser lo suficientemente capaz para operar, sea con la mano derecha o la dominante o la izquierda, por ejemplo. Lograr controlar su temblor, tener movimientos suaves, no tener movimientos abruptos, ubicar espacialmente la anatomía del paciente. Y bueno, todo eso es muy complicado de enseñar. Entonces, con este tipo de sistemas, si tenemos un sistema que le presenta una especie de juegos, si quieren verlo así, una especie de videojuego sofisticado, pues podría el cirujano asignarle tareas a los novatos de manera intensiva, sin riesgo para los pacientes. Se podrían, por ejemplo, alimentar este tipo de sistemas con modelos anatómicos obtenidos de pacientes reales. Un paciente normalmente llega antes de la cirugía, se le hace un diagnóstico y se le toma una serie de imágenes médicas, digamos un estudio de imaginología. Por ejemplo, para una resección de un tumor, se le toma un estudio de resonancia magnética en el cerebro, se obtiene un modelo geométrico gráfico del cerebro y con eso los cirujanos hacen una planeación con base en su experiencia. Entonces, ese tipo de información puede ser muy útil, se puede cargar en este tipo de sistemas y entonces estar entrenándose, eso sería, digamos, lo que quisiéramos. En lugar de estarse entrenando con un modelo gráfico ficticio, entrenándose o practicando antes de la cirugía, con los datos del paciente real, hacer una inspección, planear de alguna forma lo que podría suceder y luego ejecutar al otro día. Ese puede ser otra alternativa. O tener un sistema de entrenamiento intensivo. Este es otro sistema, entonces, este está desarrollado por la Universidad de Maguil y bueno, pueden imaginar que cuestan una fortuna. Nosotros estamos haciendo este sistema, este trabajo en proceso, aquí está el neurocirujano, lo que estamos haciendo es, con estas interfaces ápticas que son robots, les repito que dan sensación táctil del tejido, estamos haciendo simulación biomecánica, en este caso es una vascularidad obtenida a partir de las imágenes de un paciente y tenemos aquí el aneurisma que el cirujano operó de manera real. Entonces tenemos unas pinzas que son muy similares, de hecho las reconstruimos a partir de pinzas reales y la idea es que el cirujano aprenda a poner la pinza de manera correcta. Por ejemplo, en este caso la pinza tiene que ir en una angulación específica, por estándar, no puede ir a 20, 30 grados, tiene que ser una angulación correcta, específica, y eso son cosas complicadas que tiene que aprender el cirujano, porque si se equivoca y toca, por ejemplo, esta parte que se llama el domo del aneurisma, lo puede reventar y entonces hay una hemorragia cerebral, entonces es un problemón. Y tiene que poner un clip aquí, entonces el área de riesgo es muy… entre el área donde tiene que poner el objetivo y el riesgo es muy pequeña y esto está aumentado, pero en realidad deben ser unos cuantos milímetros. Entonces este es lo que les decía, este es un aneurisma, esta es una figurita nada más, en realidad están operando de esta forma, viendo en el microscopio y eso es como se ve en el cerebro. El aneurisma se localiza… bueno, hay una probabilidad, una distribución de probabilidad de donde aparecen los aneurismas, el 90% aparece en esta zona y lo que hacen los cirujanos es que van abriéndose paso a través de esta protuberancia que se llama el valle silviano, no cortan nunca el cerebro, sino que van cortando las membranas que protegen al cerebro y se van abriendo espacio, haciendo palanca a través del tejido. Entonces lo que estamos haciendo es simular eso, con realidad virtual. Entonces más o menos el procedimiento es este, bueno, se obtiene el cráneo, se hace la cranotomía, se marca, esto normalmente no lo hace el neurocirujano directamente, lo hace otro especialista o su ayudante, porque la vibración del taladro le generaría ruido, digamos, táctil y empezaría a temblar el cirujano. Entonces eso no lo hace él, está como los pianistas con las manos calientitas, esperando que se haga la cranotomía. Entonces, pero la cranotomía es complicada también y eso pues también lleva tiempo y lo hacen normalmente los estudiantes de medicina que se llaman residentes, que son novatos. Entonces bueno, ya abren esto, empiezan a cortar el tejido, exponen ya, es propiamente el cerebro y luego abren una membranita que se llama dura madre y ya empiezan a entrar aquí a la microcirugía. Entonces esta membranita blanquecina la van cortando, van abriendo ese paso hasta llegar a donde está el aneurisma y ponen un clip. Y todo lo hacen viendo una imagen de rayos X de este tipo que toman antes de la cirugía. Para ellos más o menos ver una especie de GPS, una especie de Google Maps, pero del cerebro. Esto se llama angiografía y se toma indicándole una pequeña cápsula de un químico a gadolinio, al paciente, luego le toman el rayo X en un instante de tiempo donde pasa el flujo sanguíneo. Entonces lo que hacemos es que en realidad virtual, en este tipo de aplicaciones es relativamente complejo porque involucra varios aspectos. Un aspecto fundamental es el diseño biomecánico de los tejidos. Entonces quiere decir que lo que estamos viendo, les digo, no es una visualización estática, no es una caricatura como las películas, sino lo que le mostramos al cirujano es conforme él interactúa con las herramientas virtuales y los tejidos es relativamente real, es una simulación basada en modelos complejos de biomecánica. Entonces el tejido normalmente es tejido viscoelástico, normalmente es no lineal, es anisotrópico, o sea son características complejas que tratamos de simular con ecuaciones en esta parte. Luego ese modelo biomecánico es como una especie de elemento finito, digamos si lo quieren ver así. Pues esto, digamos, se mapean las ecuaciones en los modelos anatómicos que normalmente son mallas en tres dimensiones como las que ustedes probablemente han visto alguna vez, en las películas o en animación, pues se usan las mismas mallas, nada más que esas mallas se obtienen de modelos anatómicos de pacientes reales, o sea de imágenes reales. O sea ya hay software estándar que usan los cirujanos para extraer estos modelos con ciertas técnicas de imaginología, o las hacemos nosotros con técnicas de imaginología y obtenemos estos modelos. Este es un cráneo real y luego a este le aplicamos ecuaciones de biomecánica y lo que tenemos es un modelo que además tiene que tener otra representación, se llama modelo de colisión, porque los modelos al ser muy complejos necesitamos un modelo muy simplificado que me permita saber en qué punto estoy contactando con las herramientas quirúrgicas. Entonces bueno, es un loop, el cirujano manipula las herramientas quirúrgicas con los pequeños robots, siente el tejido, cuando el tejido colisiona, bueno cuando la herramienta quirúrgica colisiona de manera virtual con el tejido, al colisionar se generan fuerzas de reacción que hacen que el tejido se deforme o se corte, etcétera, con los modelos biomecánicos y se visualiza. Entonces bueno, hemos trabajado en modelar las herramientas, estos son modelos reales de CAD, basados en herramientas reales también, estos son los clips que ponen, son pequeñitos, son muy chiquititos, cada uno andará como en 10 mil pesos, son así unas mugritas. Esta es una reconstrucción, les decía, estas son imágenes de un paciente real que nos pasaron, reconstruimos el cráneo y obtenemos este modelo que es el que ven y adentro del cerebro. Entonces, estos modelos son los que se alimentan en este tipo de sistemas para poder entrenar. Luego se hace una reconstrucción de estructuras de interés, por ejemplo, en este caso nos interesaba el cráneo y sobre todo esto que ven ustedes, las vascularidades, que es lo que va a operar. Esto incluso se podría imprimir en 3D y hacer un sistema real, donde hay un maniquí real y entrar en ese maniquí como si fuera un cadáver y operar virtualmente y ver en 3D lo que está sucediendo dentro de ese paciente, entre comillas. Entonces, bueno, estas son unas vistas de las arterias, por ahí, no soy experto en anatomía, pero por ahí debe andar en la neurisma, debe ser este. Entonces, bueno, no tengo videos, pero este es un, me lo voy a soltar. Ok, entonces, el comportamiento de los tejidos es que les digo es complicado, si quieren ver un poco para darse una idea, obedece este tipo de ecuaciones que son ecuaciones dinámicas, donde, bueno, pues consideramos que el tejido tiene una masa, tiene una cierta viscosidad y tiene una cierta elasticidad. Este término K, que en realidad es una matriz bastante grande computacionalmente, que puede ser de miles por miles, bueno, las dimensiones de esa matriz pueden ser de cientos a miles de, es una matriz cuadrada de miles de elementos, porque en esencia, si lo visualizan, lo que tenemos es una malla en 3D, donde lo que hacemos es, cada punto en la malla representa una pequeña masa puntual, que sumada con todas las masas me da la masa total del tejido, y cada nodo en la malla está conectado por resortes, que sería esta parte, y por amortiguadores, o esta parte, un amortiguador y un resorte. Entonces tenemos un sistema, digamos, una especie de malla con resortes que se estira, como los juguetes que por ahí a lo mejor no han visto, donde el número de nodos va en proporción a cuántos nodos hay en la malla, entonces si mi malla del cerebro tiene mil nodos, pues tendré mil ecuaciones simultáneas de este tipo, o de manera compacta pues tendré un sistema de ecuaciones de este tipo, como mil o mil y tantas o más ecuaciones, que tiene que resolver en tiempo real. Entonces lo que nos interesa es encontrar esta U, que es la deformación, a partir de fuerzas externas, en este caso cuando el tejido lo estamos tocando. Entonces resolver esto computacionalmente es bastante complejo y bueno, hay mucho trabajo reportado en la literatura y eso es parte de los retos. Entonces también es importante que estos parámetros dinámicos sean obtenidos a partir de tejidos reales, el problema ahí es que yo podría a lo mejor agarrar un pedazo de bistec, ponerme a hacer pruebas de cuánto se deforma un tejido a una cierta carga, a una cierta fuerza, pero pues un paciente es completamente diferente, porque un paciente está vivo, el cerebro pues es otro tipo de tejido, el cerebro pues está irrigándose constantemente con sangre, entonces bueno, es parte de los retos de investigación, cómo hacer con algún aparato obtener estos parámetros pero en vivo de pacientes reales y cirugías reales. Bueno, estas son una colección de métodos que existen en la literatura, los más famosos son estos basados en elemento finito o estos como les platiqué de masas y resortes, etcétera. Entonces aquí mucho trabajo para el área de ciencias de la computación. Entonces bueno, más o menos eso se ve así, uno trata de editar digamos las escenas para que sea lo más fácilmente trabajables, esto lo hicimos con software de edición, Blender, una vez que uno digamos prepara su escena, pues ya lo hace gráfico, etcétera, pero luego ya se involucra la parte de simulación. Aquí vemos por ejemplo la vascularidad, esto que ven estos cuadritos es parte del modelo biomecánico que se resuelve por cuadritos pero luego digamos los cuadritos se deforman y ya la vascularidad se interpola para que siga la deformación digamos de los cuadritos y lo voy sintiendo acá. Entonces tengo un video entonces ahí espero que no haya dicho una gracia al doctor está percibiendo si bien estas son parte de las pruebas que hemos estado haciendo hay errores por ahí van a ver que va a brincar el instrumental pero porque este robot tiene unos botones aquí que son como una especie de mouse entonces no está bien programado entonces por ahí le brincaba pero bueno nos está explicando lo que les decía que tienen que trabajar con las dos manos etcétera bueno en fin ahí le falló pero déjenme brinco este es este ya integrado con el cerebro déjenme adelantarle no no le puedo adelantar entonces ahí está entrando no está nada fácil Sergio que está haciendo su doctorado en esto y bueno por ahí le falló pero bueno eso tal vez en la realidad el médico no estiraría tanto el tejido porque volvería loco al paciente o sea estaría dañando realmente porque el tejido es plástico además entonces quiere decir plástico que si yo lo lo someto a una carga después de un umbral ya no regresa a su forma original entonces quiere decir que estaría dañando al paciente pero eso es importante ellos saben por experiencia qué presión pueden ejercer con las manos pero no saben no tienen una medida real no lo puedes apachurrar más porque entonces vas a dejar paralítico al paciente entonces son parte de las cosas que tienen que aprender qué fuerza pueden interactuar espacialmente etcétera pero todo empírico entonces con esto ahorita por ejemplo estamos nosotros salvando todo lo que hace sus movimientos si se equivocó si no si hizo muy suave los movimientos etcétera y podemos obtener información de destreza del cirujano por ahí ya lo voy a dejar nos falta porque estamos trabajando de hacer la consola ya con 3D con el microscopio etcétera pero bueno ahí la llevamos creo entonces lo que estamos haciendo ahorita es por ejemplo nos hicimos un pirateo del CAD esto se llama es el cabezal de Mayfield así se llama es la mesa de cirugía ponen el cabezal acuestan al paciente el saber acomodar al paciente y orientarlo espacialmente es importante esto lo estamos haciendo con impresión 3D entonces la idea es tener toda una consola donde esté aquí un maniquí o un cadáver virtual con el cabezal y montado el cráneo este cráneo lo hicimos también a partir de de un paciente real lo reconstruimos y luego ya lo hicimos en no sé si es una especie de silicón no sé qué sea y aquí estamos probando cómo montaríamos las herramientas en los robots todavía nos falta y estamos haciendo el maniquí también con silicón que eventualmente podrían aplicarse podrían servir para integrarles la realidad aumentada y que uno pueda ver por adentro y que vea el enseñante mira ves por acá adentro estoy entrando por aquí no desentrar por acá etcétera o aquí mismo a través del cráneo visualizar esto con realidad aumentada pero bueno todavía no llegamos a eso estamos haciendo algunas pruebas aquí por ejemplo tenemos un oculus y estamos haciendo ahorita vamos a ver un poco una prueba de concepto pero la idea es que bueno aquí está estaría el médico visualizando por ejemplo antes de la cirugía en 3D la reconstrucción y las imágenes del paciente y bueno o durante la cirugía y poder navegar pero de manera sin tener que estar con el teclado en este caso estamos jugando con detección de gestos con esta pulsera que lee señales musculares neuromusculares y bueno controlamos el mouse etcétera pero esto realmente que ahorita es un demo lo queremos integrar dentro del maniquí y dentro del sistema completo si tienen dudas en el camino no hay problema tenemos otro trabajo este es otro sistema de simulación nada más que esta es otra cirugía esta se llama resección transesfenoidal el esfenoide es un huesito que está aquí en la base digamos del cráneo y aquí esta cirugía es diferente aquí hay un tumor que debe ser esta está aquí la esfenoide es esta protuberancia que se ve entonces el médico toma este estudio de resonancia magnética y ve el tumor ve su tamaño más o menos ya sabe cuánto va a tardarse si es muy adenomatoso si no etcétera hace un plan y lo que tiene que hacer es entrar vía transesfenoidal por la nariz entra por la nariz hace una cavidad y luego rompe aquí el hueso y entra y empieza ya a succionar el tejido todo lo hace aquí entonces la cirugía dura como también como cuatro horas y media solo a llegar de la nariz acá más o menos estarán como unas tres horas porque va rompiendo el cartílago el hueso y va haciendo una cueva hagan cuenta que va haciendo una cueva entonces quisiéramos simular eso en el futuro pero bueno por el momento no lo tenemos lo que sí tenemos es que una vez que ya hace aquí la osteotomía pero adentro en este hueso ya se le expone el tumor y ya lo tiene que resecar que es lo que estamos simulando aquí vemos un modelo de un cráneo ya nosotros hicimos la abertura artificialmente con un software de edición pero adentro sí estamos simulando lo que tiene que cortar la membrana que protege al cerebro y el tumor con estas pinzas y bueno la simulación es esta más o menos así empezaría empieza a remover la membrana y empieza a quitar el tumor hasta que lo quita completamente aquí el riesgo es que esto que ven aquí sería hipotéticamente cerebro real entonces si empieza a cortar cerebro pues también va a dejar dañado al paciente pero pues tiene que remover el tumor entonces ahí la destreza es remover la máxima cantidad de tumor sin dañar al cerebro y luego por aquí están unas vascularidades también no me acuerdo cómo se llaman se me olvidó pero son muy importantes y en realidad casi no se casi no se distingue entonces si las corta también hemorragia completa entonces hicimos este sistema de simulación y luego aprovechando con una colaboración de otro grupo no nosotros no es de aquí en Japón simulamos su robot entonces dijimos ah bueno qué tal si simulamos tu robot y tú que tienes que diseñar ciertas técnicas de control de tu robot pues qué tal si ponemos entre comillas a operar con tu robot en nuestro sistema de simulación y vemos qué podría o no servirle a tu robot para que mejore entonces bueno ahorita les platico eso entonces en esencia es lo mismo el camino para hacer este tipo de sistemas es obtener una malla a partir de imágenes médicas después pues se masajea se hace un proceso de simplificación en este caso hicimos una descomposición convexa hay algoritmos para eso hay software para eso se hace una reconstrucción en este caso es el tumor que nos proveyeron ya directamente los médicos y en este caso estamos utilizando eso les va a gustar este software comercial de desarrollo de videojuegos de envidia utilizando esta biblioteca que es Flex que es la que ustedes si han visto en las películas en los juegos donde explotan las cosas y salen volando bueno ese está hecho con esta librería que no es nada trivial porque tiene implementado varios métodos deformables de simulación de cuerpos rígidos etcétera pero bueno está orientada a videojuegos entonces nosotros en este caso hicimos un enfoque no biorealista o sea no es biomecánico es visualmente atractivo y plausible pero bueno utilizando videojuegos nada más o menos lo que hicimos por ejemplo fue este tipo de sistemas trabajan con partículas entonces hicimos una simulación con partículas en las cuales podemos deformar tejido bueno no entro en los detalles de la simulación pero bueno vean que hay matemáticas y entonces bueno el tejido como se va deformando y se va modificando y se va cortando durante la simulación pues nosotros tenemos que darle en respuesta a eso sensación de que lo está tocando al cirujano entonces para eso se hace una implementación de fuerza o de feedback de fuerza que básicamente si lo quieren ver conceptualmente eso es decir en un objeto virtual yo muevo el instrumental real aquí no hay nada entonces quiere decir que si no hubiera ningún modelo biomecánico yo podría penetrarlo porque pues no hay nada que me lo impida entonces virtualmente lo penetro pero entonces hay un resortito que no me deja entonces digamos yo detecto donde es el primer punto de contacto sigo penetrando y conforme se estira este resortito me da una fuerza proporcional en sentido inverso que hace que yo ya no pueda más o menos así funciona esto se llama virtual coupling entonces la idea es eso darle fuerzas de oposición al cirujano para que crea que si está tratando que si está tocando el tejido entonces este es un videíto otro videíto más o menos es este como se vería ahí estamos cortando la membrana aquí estamos haciendo muchas hipótesis bueno muchas simplificaciones porque en realidad aquí empieza a sangrar tiene que empezar a succionar la sangre empezar a sacar estos pedacitos uno por uno de la nariz etcétera pero bueno no se puede todo al mismo tiempo entonces estamos trabajando en eso pero bueno lo importante es que ya por ejemplo este ya lo probaron tenemos datos de cirujanos reales es un cirujano con el que trabajamos es el experto de hecho en el hospital y está removiendo la membrana de hecho ya no puse un video donde hay un novato que hace cosas muy extrañas y él no empieza como que a rasgar así de manera circular el tejido entonces es muy interesante porque nosotros podemos registrar en tiempo real la posición de los instrumentos y entonces tener el patrón del movimiento que hizo y compararlo con el novato miren ahí la lleva bueno en fin ahí está empezando a quitar el tejido bueno ya se trabó pero en fin entonces esto pues hay que evaluarlo entonces por ejemplo le aplicamos una serie de encuestas ahora que están de moda entonces por ejemplo aquí vemos los resultados fueron cinco expertos porque también encontrar muchos expertos pues no es como que encontrar votantes entonces eran muy poquitos de expertos y eran como diez novatos pero lo interesante por ejemplo algunas preguntas que nos interesaban mucho por ejemplo esta les preguntamos evaluamos el realismo del tejido entonces les preguntamos el comportamiento del tejido era natural entonces les preguntamos en escala de uno a cinco donde neutro es tres cinco es positivo lo máximo y uno es lo mínimo entonces estos son los expertos la mayoría dijo cuatro porque es obvio todavía no pasa que te pertenece